El sol, la fuerza más poderosa de nuestro sistema solar, tan grande que más de un millón de tierras cabrían dentro de él. Genera la luz y el calor que nos sustenta. Sin él no existiría la vida en la tierra. Pero nuestro sol también es violento y volátil y con el paso del tiempo se vuelve cada vez más peligroso. Más caliente y mil veces más brillante, evapora nuestros océanos, derrite la superficie de nuestro planeta e imposibilita la vida en la tierra. La ciencia al desnudo, la muerte del sol. El amanecer. Una maravilla celestial cotidiana que nos trae el calor y la luz que nos mantiene vivos. Absorbemos sus rayos a diario y sin embargo solemos darlo por hecho. Pensamos que siempre ha estado ahí y suponemos que siempre lo estará. Lo único que nos preocupa es quemarnos, pero la verdad es muy distinta. El sol podría aniquilar nuestra tecnología más avanzada, ser más potente que una explosión nuclear e incluso poner nuestras vidas en peligro. Y en el futuro, mientras el sol vaya cumpliendo más edad, su gloriosa energía se convertirá en una pesadilla, expulsando a los humanos de la faz del planeta y amenazando nuestra supervivencia como especie. El astrónomo Dan Brownlee sabe lo que le sucederá al sol. El sol dura mucho tiempo, pero no durará para siempre. Todas las estrellas tienen un tiempo de vida alimitado, al igual que todas las personas. Nuestras vidas en este planeta están inestricablemente unidas al ciclo vital del sol. Pero ¿cómo sabemos de la vida del sol? ¿Cuándo nació y cuándo morirá? Sobre todo cuando los científicos manejan cifras de miles de millones de años. Ningún guardabosques observa a una secuoya crecer durante 3.000 o 4.000 años. Pero aún así sabemos que los árboles nacen como semillas, crecen, se hacen gigantes y al final mueren. También vemos millones de estrellas en el cielo y estamos viendo estrellas en distintas fases de evolución. El sol es una estrella, al igual que las que cubren el manto de la noche. Y mirar otras estrellas nos devela detalles fascinantes sobre la vida del sol. Esto es una guardería de estrellas alrededor del cinturón de Orión. Aquí se están formando una serie de estrellas jóvenes, de menos de un millón de años, al igual que hizo nuestro sol hace miles de millones de años. Este reloj de sol representa la vida de nuestro astro. Viajando desde un pasado distante, comienza con el nacimiento del sol al alba a las 6 de la mañana. Y acaba con su muerte al atardecer a las 6 de la tarde. Ahora mismo son exactamente las 6 de la mañana. El sol está naciendo. El sol se forma dentro de lo que los científicos llaman una nebulosa molecular, los restos de polvo y gas de la explosión de cientos de estrellas. La nebulosa molecular está compuesta principalmente de hidrógeno, el elemento más común del universo. La gravedad atrae a los átomos, de modo que a lo largo de un millón de años, la nebulosa se colapsa sobre sí misma. Con el tiempo, cada vez se apelotona más material en el centro. Es un poco como cuando los bailarines de fuego forman círculos. Cuanto más lejos está el fuego de sus manos, más lento gira. Si la bailarina más cercana a la cámara hace un círculo más estrecho, trayendo el fuego al centro, más cerca de sus manos, gira más y más deprisa. Y lo mismo sucede con la nebulosa molecular. Las moléculas giran mucho más rápido en el centro, que se hace cada vez más y más denso, hasta que los átomos del centro están tan comprimidos que se recalientan. Al meterle aire comprimido a este sol de mentira, siento cómo se calienta. Así se comprimía el hidrógeno al formarse el sol. Así es como el sol obtuvo su calor y comenzó el fuego que calentaría la Tierra durante millones y millones de años. La temperatura de la nebulosa aumenta millones de grados. Y es tan caliente que los átomos de hidrógeno se estrellan los unos contra los otros y se fusionan. Se liberan enormes explosiones de energía. La fuerza de las explosiones empuja hacia afuera. Contra la fuerza de gravedad. A lo largo de su vida, el sol vivirá en una batalla interminable entre dos fuerzas. Pero ahora hay un punto muerto. Las presiones hacen balance y nace el sol. El sol recopila más del 99% de la nebulosa molecular original. Lo poco que queda de ella forma a la Tierra y los otros planetas en una especie de disco alrededor del sol. Los científicos generalmente coinciden en que así es como nació el sol. Pero la teoría es solo eso. Teoría. El sol está a 150 millones de kilómetros de distancia, lo que hace que las pruebas físicas sean difíciles de obtener, por lo menos hasta ahora. 3, 2, 1, 0. Arranque y despegue de la nave Génesis de la NASA en una misión cuya meta es obtener un trozo del sol. Agosto de 2001. La NASA emprende la que es hasta el momento su misión más ambiciosa al sol. Génesis. El centro espacial Johnson de Houston. Aileen Stambery lleva 10 años soñando con traer un trozo del sol a la Tierra. El compuesto químico del sol es como una huella de la nebulosa solar original. Y ser capaces de coger un trozo del sol y traerlo a la Tierra para analizarlo es algo realmente emocionante. Pero, ¿cómo se coge un trozo del sol? El halo exterior, llamado la corona, hierve a 2 millones de grados centígrados, una temperatura que ninguna sonda espacial podría resistir. La clave está en robar un poco del viento solar, una corriente de partículas que se aleja del sol a velocidades de hasta 800 kilómetros por segundo. Pero a la Tierra la protege del viento un campo magnético invisible, la magnetosfera. De manera que, hasta ahora, nadie ha sido capaz de alcanzarlo. Para solucionar el problema, la nave Génesis viaja hasta las profundidades del espacio a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Aquí, unas finísimas capas de oro, zafiro, silicona y aluminio, algunos de los materiales más puros y resistentes del planeta, quedan a merced del viento solar. Es como echar canicas en una piscina de plástico. Los científicos esperan que, cuando las partículas del viento alcancen las capas, éstas conseguirán introducirse entre las moléculas del oro y los demás elementos. Las canicas penetran por los huecos que hay entre las bolas, del mismo modo que el viento solar se introduce entre las capas de materiales puros. Mientras tanto, en la Tierra, el éxito de que se consiga capturar la cápsula en pleno vuelo depende de un piloto especialista de cine. Recién salido de la película Misión Imposible 3, Cliff Fleming tiene su propia misión imposible que cumplir. Su objetivo es planear a una altura de 3.000 metros y estar a la espera de una cápsula que bajará de los cielos. Esta percha estaba atada al helicóptero, mide como 6 metros. Entonces, Fleming se lanzará en picado y recogerá el cargamento en pleno vuelo para devolverlo sano y salvo a la Tierra. En 5 años de entrenamiento, Cliff Fleming ha obtenido un rotundo éxito y ha capturado las 11 cápsulas de entrenamiento. Claro que no eran más que ensayos. En Hollywood, cuando trabajas en cine, hay toma tras toma tras toma, pero aquí solo se tiene una oportunidad. Además, la misión Génesis ha costado 200 millones de dólares, con lo cual esta única oportunidad de cazar la cápsula es vital. 8 de septiembre de 2004. Tres años después de su lanzamiento y habiendo recolectado átomos del Sol durante 884 días, la cápsula Génesis comienza su viaje de vuelta a casa. Es la culminación de años de planes y entrenamientos para asegurar que el valioso cargamento llega sano y salvo y aporta a los científicos las piezas más puras del Sol que jamás se hayan estudiado en la Tierra. Estábamos ansiosos. Teníamos la adrenalina por las nubes. Llevaba 10 años trabajando en esa misión. La cápsula regresa a la atmósfera de la Tierra y tal y como se ha planeado, se dirige hacia el desierto de Utah, donde la espera Clint Fleming. Me sentía como un centrocampista en un estadio de béisbol, esperando a que llegara la pelota. Todo iba tal y como se había planeado. A la hora prevista, la cápsula aparece ante los ojos de los expertos, pero algo no va bien. No tendría que estar girando. Sabíamos que algo iba mal. Se supone que el paracaídas tendría que reducir la velocidad de la cápsula, pero no se ha abierto. La cápsula pierde el control y no hay manera posible de que Clint Fleming la alcance. La cápsula impacta en el suelo a más de 310 kilómetros por hora. Se abre en dos y las valiosas capas se hacen añicos. Para los miembros del equipo de la misión Génesis, se trata de un fracaso absoluto. Primero shock y luego silencio total. Toda la tripulación se quedó callada. Estábamos muy decepcionados. Y en la NASA tienen una difícil tarea. Recuperar todo lo que pueda resultar útil de la misión. Recuperar las preciadas muestras solares de las capas de oro rotas es imprescindible. Se enfrentan al problema de que, al impactar contra el suelo, la cápsula se ha llenado de una suciedad que contamina su contenido. Pero los expertos piensan que quizá las muestras permanezcan intactas entre las capas. También deben asegurarse de no contaminar las muestras todavía más. Los expertos esperan rescatar las muestras solares de las capas inferiores, ya que las superiores han quedado cubiertas de suciedad. Las muestras están compuestas de átomos e iones, que son átomos a los que les falta algún electrón. Son diminutos y la muestra entera apenas pesa lo que unos granos de sal. Son tan pequeños que no se pueden ver. Pero recogimos millones y millones de átomos para analizar. La mayor parte del Sol está compuesta de hidrógeno. Pero los científicos también esperan encontrar silicio, oxígeno, carbono, nitrógeno, magnesio y hierro entre los miles de millones de átomos que han recogido. Los elementos están formados por una mezcla de átomos llamada isótopos. Los científicos saben que la composición de algunos elementos es diferente en el sistema solar. Solo el Sol contiene la composición original de la nebulosa molecular, de la cual proceden todas las demás composiciones. Es una oportunidad emocionante para remontarnos hasta el principio de los tiempos, hasta el nacimiento del sistema solar, de intentar entender de dónde venimos. El equipo ha conseguido extraer los primeros átomos, pero aún es pronto para poder responder a todas sus preguntas. Lo que saben con certeza es que el planeta Tierra tiene una situación privilegiada para beneficiarse de la luz y el calor del Sol. Algo esencial para que haya vida. Estamos en la zona templada del sistema solar. No hace demasiado calor, como en Mercurio o Venus, ni demasiado frío, como en Marte. Hace la temperatura perfecta para que surja la vida. Son las 10 de la mañana en nuestro reloj solar. Han pasado 4.000 millones de años desde que nació el Sol. Los animales comienzan a aparecer. 35 minutos más tarde, los humanos caminan sobre la faz de la Tierra. Nuestros cuerpos están formados por carbono que proviene de las estrellas. Y hoy en día, nuestra supervivencia depende del Sol. Su energía sirve de combustible a plantas y animales, esenciales en la cadena alimenticia de la que dependemos. Y al evaporarse el agua de los océanos y formarse nubes, el Sol nos aporta la lluvia que nutre nuestros cultivos y el agua que bebemos. Esta energía se crea a más de 150 millones de kilómetros en el núcleo solar. A temperaturas de más de 15 millones de grados centígrados, cuatro núcleos de hidrógeno se juntan para crear un núcleo de helio. Pero el helio es algo más ligero que los cuatro núcleos de hidrógeno. Esa masa restante es la que se convierte en energía siguiendo la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. La energía se desprende en forma de pequeñas partículas de luz llamadas fotones. Cada rayo de Sol está formado por ellos. Cada segundo, cerca de 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio. Suficiente energía en un segundo como para abastecer a Estados Unidos durante 9 millones de años. Pero, ¿cómo llega la energía hasta nosotros? David Bodanis, experto solar, conoce bien el increíble viaje de los fotones para traer energía a la Tierra. Los fotones de luz que aterrizan y te ponen moreno se formaron hace más de un millón de años. Algunos empezaron su viaje cuando los dinosaurios seguían con vida. Los fotones se enfrentan a una larga serie de obstáculos. El primero, la densidad del sistema solar. Allí, los fotones vibran a la velocidad de la luz y colisionan con electrones. Los menos afortunados pierden su energía. Cuando colisionan, los fotones transmiten energía, al igual que las bolas en este juguete. La energía se reparte entre todas. Es como en estas bolas. Si coges una y la empujas contra las otras, la energía atraviesa todas y hace que la última salga despedida. El siguiente obstáculo para los fotones supervivientes es la zona radiactiva. Aquí son desperdigados por partículas de hidrógeno muy calientes llamadas plasma. Los fotones cambian de dirección al azar, como pasa en las máquinas de pinball. Se mueven en zigzag durante años y años y años. Los fotones en el sol tienen un trayecto complicado, como el de las bolas del pinball. Están en la zona radiactiva durante millones de años, golpeándose entre ellos, moviéndose en todas direcciones, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás. Algunos están allí desde que se formó el sol, y todavía no han conseguido salir. Solo los más afortunados lo consiguen, y llegan a la capa de convección, donde, por fin, descansan. En solo tres meses, los fotones son absorbidos por corrientes de gas que los arrastran hasta la superficie solar, la fotosfera. Aquí, los átomos de gas aceleran su proceso. Se enfrían y, una vez más, liberan su energía en forma de fotones. Estos fotones se dispersan por el espacio a la velocidad de la luz. Tardan ocho minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay hasta la Tierra. Por fin, llegan. Los fotones nos proporcionan calor y luz desde que el sol empieza a brillar. A las 10 de la mañana, las condiciones que los fotones han contribuido a crear proporcionan vida animal a la Tierra. ¿Dónde estamos hoy en el reloj solar? ¿Qué edad tiene el sol? Los científicos conocen su edad por una característica singular. El sol canta. No interpreta una melodía, pero los científicos han descubierto que los cambios de la presión solar provocan vibraciones que resuenan en la superficie y rebotan dentro del sol como ondas sonoras o el equivalente a las ondas sísmicas de la Tierra. Así canta el sol. Para poder escuchar la voz del sol, los científicos aceleran 42.000 veces la frecuencia de sus ondas de presión y comprimen 40 días de vibración en unos pocos segundos. Las investigaciones para calcular la edad del sol por medio de su canto se desarrollaron en el observatorio Big Bear de California por el astrólogo Phil Wood. Sabemos que la temperatura y presión del sol cambian más con el paso del tiempo. Phil Wood y su equipo han calculado que estos cambios podrían hacer que el sol cantara una canción diferente. Se parece mucho a un tambor. Si pongo los dedos e incremento la presión, obtengo una frecuencia más alta, un tono más alto. Y cuando los quito, escucho un tono bajo. Es como si el tambor, al cumplir años, perdiera potencia. Al igual que el tambor, al cambiar su densidad, la presión y la temperatura hacen que el sol cante tonos diferentes. Pero a diferencia del tambor, que pierde presión con el paso del tiempo, la presión del sol aumenta elevando el tono. Los científicos calculan el tono que emitirá el sol en las distintas fases de su vida. Hoy, por fin, han combinado la canción y los cálculos para descubrir su edad actual. Hemos calculado que el sol tiene 4.600 millones de años. O sea, que ha sido toda una sorpresa. Con este descubrimiento, se llega a la conclusión de que el sol es millones de años más viejo de lo que se pensaba. En nuestro reloj solar, en el que las 6 de la mañana marca el nacimiento del sol y las 6 de la tarde su muerte, ahora son las 10.36 de la mañana. Los humanos llevan menos de medio segundo en la Tierra y nos estamos aprovechando de su calor. Pero no siempre será así, ya que el calor del sol irá aumentando hasta que suponga un verdadero peligro para la vida humana. E incluso hoy en día, que estamos en la edad dorada del sol, ya empieza a traer consecuencias que apenas estamos empezando a entender. Las técnicas de exploración más modernas permiten a los científicos ver lo que sucede en la superficie del sol. Y ahora se sabe que hay manchas solares, erupciones y huracanes que afectan al espacio. El sol no está vivo, pero a veces parece que sí, porque está muy enfadado. 10 de marzo de 1989. El sol emite una nebulosa gigante de partículas cargadas. Tres días después, la tormenta solar alcanza la Tierra. En Quebec, Canadá, 6 millones de personas están a punto de descubrir lo muchísimo que se puede enfadar el sol. El calor y la luz del sol sustentan la vida en la Tierra. Pero también pueden causar estragos en nuestra vida moderna. Nuestro mundo depende cada vez más de la tecnología. Nuestras ciudades dependen de complejas infraestructuras eléctricas. Y nuestros sistemas de comunicación dependen de satélites sofisticados. El sol tiene la capacidad de aniquilar todo esto. Millones de toneladas de partículas energéticas del sol provocan las tormentas que se dispersan por todo nuestro sistema solar. La conciencia de lo peligrosas que pueden llegar a ser estas tormentas hace que los meteorólogos como Larry Coombs sean cada vez más imprescindibles. En el centro de entorno espacial de Boulder, Colorado, intentan predecir los ataques de mal humor del sol. En 1989, se produjo una de las tormentas espaciales más terribles que Coombs haya visto. Las tormentas resultaron ser completamente reveladoras para comprender lo que puede pasar cuando el sol se pone violento. 10 de marzo. Un telescopio de Nuevo México registra las imágenes de la explosión de una erupción solar. Manda a la Tierra un huracán cargado de electricidad a una velocidad de un millón y medio de kilómetros por hora. Tres días después, provoca una enorme tormenta electromagnética en el hemisferio norte. A las 2.44 de la mañana, Quebec, Canadá, siente todas sus repercusiones. Más de un millón de amperios de corriente eléctrica obstruyen la red. En pocos segundos, todas las centrales eléctricas de la provincia dejan de funcionar. Seis millones de personas se quedan sin electricidad. El apagón dura nueve horas. La única luz del cielo es un extraño brillo rosa que ha provocado la tormenta. Los incidentes de Quebec causan daños valorados en cientos de millones de dólares. Ahora, el equipo de Boulder no le quita ojo al Sol. Están pendientes 24 horas, 7 días a la semana, de las imágenes del satélite y de las pistas que podrían indicar cambios en el comportamiento del Sol. Su intención es impedir que vuelva a suceder lo de Quebec. Vemos las manchas solares y hay zonas muy oscuras. Esto es probablemente del tamaño de 14 tierras. También analizamos las prominencias, que son estas cosas que salen del Sol. Las tormentas solares pueden desencadenarse en ambas zonas. Pero, ¿cómo? Los científicos piensan que el temperamento del Sol depende de sus complejos campos magnéticos. Se crean campos magnéticos nuevos constantemente porque unos flujos de hidrógeno cargados de electricidad, llamados plasma, fluyen a velocidades diferentes alrededor del Sol. La rotación del Sol enreda las líneas magnéticas y hace que partes de algunas de ellas emerjan a la superficie en forma de manchas solares y prominencias. El plasma fluye y las líneas de los campos siguen formándose, como sucede debajo de esta mancha solar. Con el tiempo, las líneas se enredan tanto que se parten y causan explosiones. Una vez que detectan las manchas solares y las prominencias, los meteorólogos están atentos a las futuras explosiones en la superficie del Sol. Las manchas solares pueden provocar erupciones y son tan poderosas que harían el efecto de millones de bombas nucleares estallando a la vez. Además, al explotar lanzan partículas radiactivas hacia el espacio. Las prominencias crecen y crecen y algunas, antes de estallar, parecen erupciones solares. Tanto las erupciones como las prominencias pueden desencadenar en erupciones aún mayores que los científicos llaman eyecciones de masas coronarias. Cuando ocurren, el Sol descarga millones de toneladas de gas eléctrico. Todos estos fenómenos desencadenan en unas partículas que llevan campos electromagnéticos a la Tierra y que tienen la capacidad de trastocar nuestros sistemas eléctricos. En el Instituto de Tecnología de California, en Los Ángeles, intentan entender qué hay detrás de estas explosiones. El físico solar Paul Bellan incluso crea sus propias prominencias. Introduce los mismos elementos que componen el Sol en una cámara vacía. Establece un campo magnético, añade plasma de hidrógeno y luego crea corrientes eléctricas en el campo. Nuestras prominencias de laboratorio son de tamaño humano, más o menos así. Las prominencias solares suelen medir 90.000 kilómetros y el Sol está lleno de ellas. Las prominencias de verdad crecen durante días o semanas hasta que de repente estallan. En el laboratorio, todo el proceso dura microsegundos. Pero al utilizar una cámara de alta velocidad y colorear las imágenes para distinguir los detalles, el equipo de Bellan puede observar los efectos a cámara lenta. Al incrementar las fuerzas magnéticas, el campo comienza a torcerse. En realidad, son las mismas fuerzas que existen entre imanes que se atraen o que se repelen. ¿Ves? No puedo juntarlas. Bueno, pues en el Sol, algunas de estas fuerzas resultan atractivas y provocan prominencias que se fusionan. Y la fuerza que provoca que las prominencias estallen es una fuerza repulsiva. Normalmente, el viento solar arrastra alrededor de un millón de toneladas de partículas eléctricas lejos del Sol. Pero cuando suceden las explosiones, las nubes de las partículas adicionales se hacen más peligrosas. El campo magnético de la Tierra, o magnetosfera, que nos protege del viento solar, está desbordando. Normalmente, desvía las partículas hacia su punto más débil, los polos. Aquí reaccionan con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera y crean tormentas de colores. Un fenómeno conocido como la aurora boreal o austral. Pero cuando en el cielo aparecen luces raras, lejos de los polos, como pasó en Quebec, indican que hay una tormenta solar rozando la magnetosfera. Boulder, Colorado. 6 de septiembre de 2005. Larry Combs y sus compañeros registran una enorme tormenta solar. Mientras hablamos, está teniendo lugar una erupción solar. Si miramos a la imagen azul, se ve como el sol despide la energía a millones de kilómetros por hora. El sol tiene uno de los arranques de mal humor y produce una explosión tras otra. En el cielo norteamericano aparece una aurora. Esta vez, no se ven afectadas solo las redes eléctricas, sino el sistema de comunicaciones en general. Hay fallos en las comunicaciones de alta frecuencia. Las radios de los aviones no funcionan. También hay problemas con los teléfonos móviles. Si miramos las imágenes, vemos que esta actividad afecta al Atlántico y al Pacífico. O sea que las comunicaciones fallan en ambos sentidos. Todo el mundo quiere que la cosa se arregle y la alerta es muy alta, sobre todo para los aviones que vuelan cerca de los polos, donde el único sistema de comunicación es la radio de alta frecuencia. Las tormentas solares tienen la capacidad de bloquear estos sistemas, cegando al piloto y poniendo las vidas de los pasajeros en peligro. Pero si se avisa a las aerolíneas, los aviones pueden cambiar de rumbo o incluso hacer aterrizajes de emergencia. No solo las aerolíneas corren el peligro de los apagones generalizados. También se pueden estropear otros tipos de sistemas de telecomunicaciones. En el espacio han resultado perjudicados muchos satélites, con lo cual han perdido la señal momentáneamente. ¿Se imaginan vivir sin televisión? ¿O que dejen de funcionar los teléfonos móviles? Pero estas tormentas no solo causan daños en los sistemas eléctricos o telecomunicaciones, también aumentan el riesgo de la radiación. La radiación de una tormenta solar supone un gran peligro para los pasajeros de los aviones y para los astronautas en pleno viaje espacial. A fines de octubre de 2003, aparecen en la superficie del Sol tres enormes manchas, una del tamaño de Júpiter. Una erupción solar gigante se dirige directamente hacia la Tierra. Y lejos de nuestro planeta, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se encuentran justo en la ruta de la radiación mortal que se desprende del Sol. Los científicos saben que el Sol nació hace más de 4.000 millones de años. El amanecer es nuestro reloj solar. Ahora son las 10 y 36 y los científicos acaban de hacerse conscientes de la radiación solar en el último segundo. Todos experimentamos un tipo de radiación solar. Es la luz del Sol compuesta de rayos ultravioletas. Demasiado Sol puede provocar quemaduras o cáncer de piel. Pero la capa de ozono nos protege al bloquear la mayoría de los efectos dañinos del Sol. La crema solar también juega su parte. Sin embargo, hay un lugar en el que resulta muy difícil protegerse de la radiación. En el espacio. Viajar por el espacio siempre ha implicado ciertos riesgos. Pero cuando los astronautas traspasaron la atmósfera de la Tierra por primera vez, no se tenía conocimiento alguno de la radiación de las tormentas solares. El 7 de agosto de 1972, el observatorio Big Bear de California registró esta erupción sin ser consciente del peligro que entrañaba. Ahora sabemos que provocó una de las mayores tormentas de radiación que ha habido nunca. La NASA tuvo un golpe de suerte porque se produjo entre el viaje del Apolo 16 a la Luna y el del Apolo 17 ocho meses después. Si hubiese ocurrido durante el transcurso de cualquiera de estos dos viajes, la radiación podría haber matado a los astronautas. Los científicos saben que las tormentas solares son tan peligrosas para los astronautas como la radiación gamma para las explosiones nucleares. Las erupciones solares liberan una cascada de partículas energéticas llamadas protones. Los protones pueden traspasar el cuerpo humano dañando los cromosomas o provocando cánceres. Una alta dosis de radiación puede resultar letal. Y en la actualidad, 30 años después de las misiones Apolo, la NASA confía en los pronósticos meteorológicos para proteger a sus tripulaciones. El astronauta Mike Fowle apenas era consciente de la volatilidad del Sol durante sus sesiones de entrenamiento. Creía que sabía mucho sobre el sistema solar y su entorno, pero cuando empezaron a hablar de las condiciones meteorológicas del espacio pensé, ¿qué será eso? Finales de octubre de 2003, Estación Espacial Internacional. Mike Fowle está a punto de descubrir lo peligrosas que pueden llegar a ser las condiciones meteorológicas del espacio. En el Sol transcurren una serie de erupciones tan poderosas que posteriormente reciben el nombre de las tormentas de Holloway. 28 de octubre. Boulder, Colorado. En el centro de entorno espacial, se observa cómo la segunda erupción solar más grande jamás registrada hace explosión desde el centro del astro. El problema era su ubicación. Estaba en lo que llamamos la zona de muerte, ya que toda la energía que desprende se dirige hacia la Tierra. En la línea de fuego, la Estación Espacial Internacional y Mike Fowle. Larry Coombs tiene que avisar a la NASA de inmediato. Estábamos en permanente contacto con la NASA, al igual que ellos con nosotros. Y la NASA avisa inmediatamente a Mike Fowle del peligro que corre. Le dicen que se posicione en el lugar más protegido de la estación. El compartimento de la tripulación, que está revestido de polietileno, proporciona cierta protección contra la radiación, pero no es totalmente seguro. Estás en estado de supervivencia. Solo te preocupa reducir al mínimo los posibles efectos mortales. En dos días, Mike Fowle experimenta toda la radiación que recibiría normalmente en una semana. El equivalente de ser bombardeado por docenas de rayos X en la Tierra. Pero podría haber sido mucho peor. Si hubiese salido al exterior durante la tormenta, la radiación le habría provocado náuseas y daños celulares en tan solo 10 minutos. Existe un fenómeno solar para el que no se conoce protección alguna. Nadie conoce las causas. Una supererupción. Las supererupciones son 10 millones de veces más poderosas que las normales. Pueden durar hasta una semana entera y hacer que las estrellas brillen mil veces más que lo habitual. Observatorio de Breck en Beighton Rouge, Luisiana. El astrofísico Brad Sheffer busca destellos de luz en el cielo. Sabe de nueve estrellas que han sufrido supererupciones. Y por lo menos dos de ellas son casi del mismo tamaño que nuestro Sol. Esta noche observa a la Omicron Aquile, una estrella 7% mayor que el astro Rey. Esta estrella tuvo un brillo 10 veces superior al normal durante cuatro días. La potencia de esta erupción fue un millón de veces superior a la erupción más grande que jamás hayamos visto en nuestro propio Sol. ¿Qué pasaría si hubiese una supererupción en el Sol? ¿Qué sucedería con la vida en la Tierra? Sheffer piensa que se quemaría todo el espacio. En la Tierra se bloquearían todas las redes de electricidad, aunque el calor que proporcionaría la supererupción no sería peligroso en sí. Sería como si, de repente, un día invernal se tornase extremadamente caluroso. Y veríamos auroras en los cielos de todo el mundo. Sería muy bonito, pero Sheffer teme que los niveles de radiación de una supererupción serían mortales. Destrozarían nuestra capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. El efecto mortal vendría de la radiación del Sol. Los humanos se podrían poner cremas de factor 2000 y quizás seguiríamos vivos, pero no podríamos salir durante el día. El problema es que nuestros cultivos no podrían ponerse ninguna crema, ni el plácton del que se alimentan las ballenas. La cadena alimenticia en todas sus facetas moriría. Suena terrible, pero Sheffer confía en que nuestras vidas no corren peligro. Las estrellas que sufren supererupciones las experimentan una vez al siglo de media, y no existen pruebas de que el Sol las haya tenido. Pero nadie conoce las causas de las supererupciones. Sheffer tiene una teoría. Piensa que las supererupciones ocurren si la estrella está cerca de un planeta del tamaño de Júpiter. Las estrellas tienen un número de campos magnéticos que se entrelazan al girar, formando campos mayores entre ellas. Nos imaginamos que mi puño es una estrella y que hay un planeta rotando alrededor de esa estrella. Si hay un campo magnético adjunto a la estrella, el campo magnético es esta goma, dicho campo también puede estar adjunto al planeta. Al rotar el planeta, la goma y los campos magnéticos se estiran, y se estiran, y se estiran, hasta que al final van a estallar, liberando la dosis de energía que almacenaba la goma. Si Sheffer tiene razón, nunca sufriremos los efectos devastadores de una supererupción. Lo que nunca podremos evitar es la destrucción que causará el Sol con el paso del tiempo. Ahora mismo son las 10 y 36 en el reloj solar. A las 11 y media hará demasiado calor como para que lo soportemos los humanos. Nuestro Sol está cada vez más caliente. Desde su nacimiento, hace 4.000 millones y medio de años, su brillo se ha incrementado en un 30%, y los científicos predicen que su calor aumentará aún más, evaporará a los océanos, derretirá la superficie de la Tierra y acabará con la vida del planeta. Pero, ¿cómo? Sabemos cuándo nació el Sol, cómo nos nutrió, y cómo a su manera nos pone en cierto peligro. Pero esto no tiene nada que ver con lo que le pasaría a la vida en la Tierra si el Sol se recalentase y muriese, desencadenando un infierno que amenazaría la supervivencia de la humanidad. El Valle de la Muerte, en California, es uno de los lugares más calurosos del planeta. Y nos puede dar una pista de lo que el Sol se guarda en la manga. El astrónomo Dan Brownlee comparte su visión de ese futuro terrible. Hoy es un día extremadamente caluroso en el Valle de la Muerte. Pero en el futuro hará muchísimo más calor que ahora en todo el planeta. Con el paso de los años, el Sol brilla cada vez más. Aumenta un 10% cada mil millones de años. Pensemos en el futuro lejano del Sol. El combustible de hidrógeno se consume lentamente, pero las reacciones nucleares en el centro del Sol no se reducen, sino que aumentan. Al quemarse el combustible, disminuye la presión del núcleo. Y una presión más baja no mantiene a raya a la fuerza de la gravedad. Ahora, la gravedad comprime al núcleo y recalienta al hidrógeno aún más, con lo cual el combustible se quema más rápidamente. Esto hace que aumente la presión del núcleo y las dos fuerzas vuelven a estar equilibradas. Pero el ciclo continúa cuanto más combustible se quema. Con el tiempo, el Sol se volverá tan caliente que derretirá la superficie del planeta, queramos creerlo o no. Son las 10 y 36 en el reloj de Sol que sigue la trayectoria del astro desde su nacimiento a las 6 de la mañana hasta su muerte a las 6 de la tarde. En la actualidad, el Sol está ubicado en un lugar privilegiado del sistema solar, en el que no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Con el calentamiento del Sol, la zona de peligro se expande y la Tierra se quemará. Desencadenando una serie de eventos que bien podrían aparecer en una película de catástrofes. Perderemos las junglas, bosques y tierras de cultivo que se convertirán en desiertos. La superficie del planeta estará cubierta de dunas de arena. Los animales serán los primeros en sucumbir a la ola de calor, ya que ellos no tienen los medios de protección que tenemos los humanos. Las cosas se ponen de mal en peor, en mucho peor. El aumento de la temperatura acelera la retirada del dióxido de carbono de la atmósfera, fundamental para la supervivencia de las plantas. Las plantas desaparecerán del planeta y todo lo que se alimente de plantas morirá con ellas. El maravilloso calor que nos dio la existencia ahora se hace tan potente que mata la diversidad de vida que caracteriza a la Tierra. Y al desaparecer las plantas, el oxígeno que producen disminuye, dificultando la respiración de los humanos. También perderemos una fuente de alimentación importante. Pero incluso en tales circunstancias, aún quedarían humanos sobre la faz del planeta. El ser humano es muy adaptable y muy fuerte. Es muy probable que los humanos fueran los últimos animales del planeta. Los expertos no se ponen de acuerdo en la fecha exacta en la que los humanos desaparecerán de la Tierra. Pero dentro de mil millones de años, a las once y media del reloj solar, se pronostica que hará una temperatura de 70 grados centígrados. Por entonces, tal calor nos mataría. Si siguiésemos por aquí, tendríamos que vivir bajo tierra y salir solo por las noches. Existen dos opciones para las personas. Podemos construir más entornos artificiales en nuestro planeta o podemos buscar la forma de vivir en otro sitio. Por norma general, se piensa que estamos destinados a vivir en algún lugar del sistema solar exterior. Si hemos de sobrevivir como especie, vamos a tener que encontrar un nuevo hogar. Sobre todo, cuando deje de haber agua en la Tierra. Al aumentar el calor del Sol, la Tierra también se calienta y el agua se evapora más y más hasta que desaparecen los océanos. Será este desastre el que imposibilitará la vida en la Tierra. En el Valle de la Muerte, el lago de Badwater se secó hace 10.000 años. Un funesto presagio de lo que nos espera. A mí esta región me parece totalmente alienígena. Parece que estamos en otro planeta, pero es el nuestro y todo el planeta acabará siendo así. El planeta azul y blanco cubierto de agua y vegetación habrá desaparecido para siempre. Para parecerse a un planeta del estilo de Marte. Por entonces, tendremos que habernos marchado hace tiempo de casa y habernos mudado a otro planeta. Convertirnos en espectadores de las siguientes jugarretas del Sol. Ahora, el Sol se hincha y su color amarillo se vuelve rojo. Se está convirtiendo en lo que los astrónomos llaman un gigante rojo, una estrella anciana que entra en la última etapa de su vida. Cubre el cielo diurno por completo. La atmósfera ha desaparecido y es como mirar hacia el espacio. Estamos a 6.000 millones de años de distancia. Nuestro reloj de Sol está cerca del ocaso y aunque el Sol ya está en la tercera edad, está más activo que nunca. Ahora, el Sol acaba con la reserva de combustible de hidrógeno del núcleo. Está quemando helio que arde aún más. La energía que irradia el núcleo recalentado empuja las capas superiores del Sol hacia afuera, aumentando su tamaño cada vez más. Al crecer, la superficie se enfría gradualmente y su color se torna más rojo. Aunque las capas exteriores del Sol se están enfriando, el astro se acerca hacia nosotros cruzando el sistema solar. Y como si nos acercáramos a un fuego poco a poco, la Tierra cada vez siente más calor. Cuando el Sol se convierta en un gigante rojo, la Tierra entrará en una etapa muy peligrosa. Será espectacular, mucho más brillante y mucho más grande. Su calor freirá a la Tierra. La superficie de la Tierra se ha derretido hace tiempo, pero aún queda lo peor, ya que el Sol está cada vez más inestable. Una pulsación violenta de calor hace que el Sol funcione a plena marcha. Su diámetro se hace mil veces más grande. Durante las pulsaciones, se expande hasta el tamaño de la órbita de la Tierra y se tragan los planetas interiores. Desaparece cualquier cosa que se encuentre por el camino. Primero se quema a Mercurio, cual meteorito gigante. Luego le toca a Venus. Pero, ¿qué pasa con la Tierra? ¿Sufrirá el mismo destino el hogar que nos ha alojado durante millones de años? Las ondas de calor desgarran al Sol y derrama millones de toneladas de escombros al espacio, debilitándose su fuerza gravitacional. Puede que tal fenómeno aleje a la Tierra del Sol de manera que evite la incineración total. Pero los científicos no pueden estar seguros y aunque la Tierra se escapara de la destrucción, permanecería como un planeta derretido e irreconocible. Son casi las seis de la tarde. Ha llegado el ocaso en nuestro reloj solar. La vida del Sol como estrella se ha terminado. Pero no es lo suficientemente grande como para estallar y convertirse en una supernova. Solo las estrellas gigantes, ocho veces más grandes que el Sol, explotan. Con el tiempo, se encoge hasta transformarse en una enana blanca, viviendo durante miles de millones de años más y produciendo un levísimo destello. Así acaba el Sol, no con un estallido, sino con un mero lamento. El maravilloso Sol que proporcionó calor y energía a la Tierra durante miles de millones de años acabará convirtiéndose en una estrella no mucho más grande que nuestro planeta. El Sol nos dio la existencia. Con su muerte, se erradicará toda vida en la Tierra. Si los humanos seguimos existiendo, estaremos en algún lugar entre las estrellas. Así que, la próxima vez que estés en la playa disfrutando del Sol, recuerda que no estará ahí para siempre. ¡Gracias!